Esta es una carrera de 50 suscriptores y el primero que llega al final se lleva 1500 pavos Pero lo que ellos no saben es que voy a hacer trampa y me voy a convertir en Sonic para ganarlo todo Y para convertirme en Sonic tengo que tocar este botón secreto y me va a dar una contraseña Pongo la contraseña y me convierto en Sonic Y así nomás soy Sonic Soy Sonic y la carrera empieza en 5, 4, 3, 2, 1 Y todo el mundo está corriendo y yo soy Sonic Voy a dejar que tenga un poco de ventaja porque apenas yo empiece a correr los voy a dejar atrás Mira esto, voy a empezar a correr 3, 2, 1 Voy, soy Sonic y voy corriendo Vamos corriendo, espérate Ahí está y supero a todo el mundo Soy Sonic en Fortnite y he superado a todos Mira la velocidad que tiene Sonic Mira la velocidad que tiene Sonic Voy a otro nivel Voy a otro nivel de velocidad Y si ustedes son OG del canal sabrán que ya hice este video hace 2 años Pero no era Sonic de verdad y ahora si soy Sonic Hasta salto y todo, mira eso Y la gente como todavía está corriendo voy a tener que regresar a esperar a la gente No mi gente, que lentos Que lentitud, que lentitud mi gente Que lentitud Todo el mundo lento O sea que yo ya llegué hace rato Pero lo bueno es que no todos van a ser tan lentos Porque ahora viene el nivel de los carros Quiero probar mi velocidad de Sonic Y he preparado 5 carros Para que la gente pueda competir contra la velocidad de Sonic Y Sonic tiene 4 niveles Actualmente estoy en el nivel número 1 de Sonic Vaya montándose en el carro Porque aquí lo que viene es una carrera Móntense en el carro, móntense en los carros Móntense en los carros que voy a dar chance Para que todos vayan a velocidad Y esto va a empezar en 3, 2, 1 Vamos a probar la velocidad del primer nivel de Sonic La gente está yendo a una velocidad con los carros Y mira la velocidad de Sonic Bro, es que no se compara No se compara Los dejé atrás de una sola vez No, es que una locura Esta trampa es la mejor trampa que yo he hecho Y este nada más es el nivel 1 Imagínate los otros niveles mi bro Nah, que lentitud Que lentitud más grande mi bro Oh no, me quieren sacar del mapa Pero yo vuelo porque Sonic es bien fuerte mi bro Tuviste como volé Una locura aquí bro La gente aquí es lentísima O sea, ni con el carro pueden ir tan rápido Como el Sonic Mi gente van muy lentos Mi gente son los más lentos que hay Pero aquí está el segundo nivel Tenemos motos para que puedan ir más rápido Porque las motos van mucho más rápido que estos carros que están aquí Y cada nivel vamos a tener un vehículo más rápido que el anterior Pero yo también voy a ser más rápido Así que yo no sé si ustedes van a poder competir contra Sonic el G.S. ¡Ojo, ah! Vamos a activar el segundo nivel ¡Ahí está! ¡Arranca todo el mundo! ¡Tienen las motos! Yo le estoy dando ventaja Porque, o sea, es que tengo una velocidad increíble O sea, esto no es ni justo Esto no es ni justo Mira la velocidad que estoy Está rápido O sea, ya los pasé Ni siquiera tengo que subir al segundo nivel Si subo al segundo nivel Los sobrepaso de una manera increíble Pero gente, yo creo que es momento de llegar al segundo nivel Es momento de llegar al segundo nivel Y así como tal Me acaban de golpear Nada, bro Pero es que ustedes no quieren a Sonic Mira, voy a empezar desde cero Yo voy a empezar desde cero Mira, mira esto Estoy nuevamente al inicio Así que vamos a subir de nivel al nivel 2 Y como pueden ver, ahí está Y ahora soy nivel 2 de Sonic Y mira la velocidad, mi bro Ustedes tienen que ver la velocidad Ustedes vieron a las personas que estaban en el carro y en las motos, ¿verdad? Yo los voy a alcanzar porque mira la velocidad que yo tenía Esta gente apenas está, apenas yendo al primer nivel Ya los superé Y estoy llegando al nivel de los carros Ahí vi un tipo con un carro Pero mira la velocidad Mira que tan rápido voy Si tú te imaginas que esto es Fortnite Tú ni te das cuenta Tú dirías que esto es imposible Que esté en Fortnite Ahí estoy yo yendo a otra velocidad Como Sonic Vamos llegando Con esta velocidad increíble Con el nivel 2 Voy llegando, voy llegando Mira cómo llego Estoy superando a todo el mundo Ahí llegaron Al siguiente nivel Y ahora tienen Motos más rápidas ¿Ok? La gente tiene esta moto Que es muchísimo más rápida Que las anteriores Y vamos a probar estas motos Con el segundo nivel de Sonic ¿Ok? Así que tenemos Las motos nivel 3 Y empieza en 3 2 1 Ahí está Hemos abierto Bueno, creo que no lo abrí Se abrió la puerta Ah, es que abrí la otra puerta Abrí la puerta siguiente Muy bien Vamos a competir Contra el segundo nivel de Sonic Y oro Ni las motos más rápidas del mundo Pueden competir Contra Sonic El G.H.O.J.O.Volador Sonic el G.H.O.J.O.Volador Mira esto nomás No puedo ni controlarme De la velocidad en la que estoy ¿Cómo hago para subir de vuelta? Está la gente con la moto Así que vamos Vamos a llegar acá rápidamente Voy tan rápido Mi fuerza es abrumadora Que no me puedo ni controlar Muy bien Hemos llegado a la siguiente Al siguiente nivel Y gente Ahora tenemos Tenemos unos carros rápidos Tenemos unos carros veloces Tenemos unos carros veloces Mira eso Eso Póngale turbo Póngale turbo Al carro Todo el mundo Póngale turbo al carro Empieza en 3 2 1 Ahí está Empezó La carrera Y van a competir Contra el nivel 2 De Sonic Bro Ni siquiera he subido Al nivel 3 Mira Mira como los dejo O sea Los dejo Soy un nivel 2 Apenas Imagínate el nivel 4 Los dejo súper lento Mira eso O sea No pueden ni No pueden hacer nada No pueden hacer absolutamente nada Los dejo Muy lejos De la competencia Mira esa velocidad Que tiene Sonic Bro Es que O sea No hay comparación Ahora hay un problema Abrí las puertas De los siguientes niveles Y aquí está el siguiente nivel Que son Los carros Octane Y mi gente No hay nada más rápido Que un carro Octane No hay nada más rápido Que un carro Octane Así que vamos a esperar Para que lleguen Para competir Contra esta gente Que está aquí Yo les digo Cuando 3 2 1 Ya Vayan Arranquen Mira la velocidad Mira la velocidad Voy a tener que usar El nivel 3 De Sonic Ahí usé el nivel 3 Y ahora voy más rápido Voy más rápido Con el nivel 3 Y así Si logro pasar A los Octane Mira la velocidad Que tienen esos carros Pero aún así Los logro superar Sin ningún problema Pero si me choco Se pone difícil el asunto Estamos llegando Al último nivel Aquí está Utilicen este carro Este carro Es mil Veces Mejor Vamos a hacer La última carrera Mi gente Estos carros Tienen Boost Ilimitado Son los carros Más rápidos Del juego Son los carros Más rápido Del juego No hay un carro Más rápido Que este O sea Yo apenas O sea Con el nivel 2 Superaba a todos Con el nivel 3 Supero a todos Más rápido todavía Ahora imagínate Con el nivel 4 Que es el nivel Que voy a utilizar Para este Para esta carrera Todo el mundo Agarre un carro Que vamos a empezar Próximamente Todavía no vayan A empezar Porque tienen que competir Contra Sonic El jechejojo Primero Voy a convertirme En el nivel 4 De Sonic Mira mi rayo Y voy a adicionar Uno más 3, 2, 1 Ahí soy nivel 4 Y la carrera Empieza en 5 4 3 2 1 Ya se fueron Mi gente Ya se fueron Pero no, no importa Porque yo estoy demasiado rápido Mira esto Mira eso Mira la velocidad Que tiene Sonic No Increíble Los he estupedado A otro nivel Bro Tuviste La velocidad La velocidad De Sonic No es que perdieron Perdieron Si quiere podemos competir De nuevo Pero no hay forma No hay forma Que le ganen a Sonic Soy un rayo Hasta me trabé Quedé en el cielo He roto El mapa Rompí A Sonic Y si le gustó El video Miren otro acá Y suscríbanse Con la campanita Show Que los Subtitulado Flow Moderator No y si le gustó ¿No ? Porque he